Aitor Esteban ha criticado que el Ejecutivo mantenga el secreto sobre el secreto de casos que se remontan a 40 años. ¿No será que el gobierno está amedrentado por un cuerpo policial? Se ha preguntado, afiando las excusas que se dan para no aprobar la desclasificación. Y ya que se ha aceptado esa desclasificación, Aitor Esteban pedía saber si el gobierno tiene también intención de levantar el secreto sobre los denominados casos a balsa y caso Aldana. Años después se recabaron testimonios de que había sido torturado en el cuartel hasta su muerte.